Mauricio Lara Zavala con el lanzamiento y el batazo sobre la barda del jardín derecho Con ron de dos carreras que acaba de conectar Alan Sánchez Y le sigue echando más tierra encima a los pericos de Puebla Quinto cuadrangular en esta serie para los guerreros de Oaxaca Y es también el tercero que se va por la barda del jardín derecho Y Alan Sánchez que se lleva por delante a Jaime Brena También es el segundo cuadrangular que conecta Alan Sánchez Pues el día de ayer lo hizo hacia el jardín izquierdo Ocho también fue al derecho ¡Gracias! ¡Gracias!